A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, 15 ID. A las 12 voy a viajar para el Estadio Quisqueya. El domingo voy para el Estadio Quisqueya. Ah, excelente. Voy a delegar en ti. ¿Tú tienes que ver? Claro. ¿Cómo que se llama Swarovski? Voy temprano a las 12. Al llegar temprano. Voy a delegar en ti para que invite a la crónica deportiva que vaya a cumplir esta actividad. Estoy de acuerdo. Que está presidiendo nuestro canal. Mándame la información para enviarlo por los grupos y así todos podemos hacernos cita y ver qué podemos sacar, qué palabras en beneficio. Por cierto, que Luis Felipe López trabaja en parte, él es como embajador de la NBA en una fundación de México que trata con este tipo de charlas a niños y es muy bueno ver una figura grande de la República Dominicana trabajando en esta asociación de la NBA. Atención cronista. Mira, eh... Roberto, de último minuto, Roberto. Sí. De último minuto, Roberto. Atención, atención. Atención, políticos. Atención. Tú me hablabas de política. Yo dije ahorita, yo dije ahorita que tenía hasta las 12 de la noche. Ya hay, ya, eh, rescate, es red, detiene en senaduría opositora, 16 senaduría y 14 tripartistas y la Duarte no está. Ah, bien, pero es que en la senaduría no hay alianza. Claro. No, aquí no, en la provincia de la provincia. Pero te estoy diciendo, no hay alianza. Danilo anunció. Pero que eso se dijo el candidato a... Luis Angüela y se presumía... Ahora, lo que no hay candidato a la fuerza del pueblo. Y se presumía que Luis Angüela iba a ser el candidato de la fuerza del pueblo y ya ahora... Que no, es que la fuerza del pueblo no tiene fuerza en la provincia de Duarte. Ay, ¿cómo tú decís eso? ¿Quién es candidato a senador de la fuerza del pueblo? ¿Quién? ¿Cómo es? El candidato a senador, a senadora de la fuerza del pueblo. Todavía no lo tiene, ya no lo tiene. A esta altura vos no sabes, no hay fuerza. Mira, oye, no tiene fuerza la fuerza del pueblo en la provincia de Duarte. Se lo he dicho a ti, Trimundante. Atención, presidente, doctor Leonel Fernández. Usted no tiene fuerza en la provincia de Duarte. La única fuerza que usted tiene fue la alianza y la encabeza el PRD, que era la alcaldía. Sí. Y la encabeza el PRD. Mira, para completar la información que Paola nos brinda, también se amplía, dentro de esta alianza Rescate RD, 145 municipios, 215 distritos municipales. Es una imagen, señor director. Ya los senadores que Paola mencionó, incluyendo el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Miren, vámonos a la calle, señor director, con la encuesta del nuevo director de la Policía Nacional. A ver qué opina. Señor, este nuevo director de la Policía Nacional, para que usted tenga una idea, el general de brigada, Ramón Antonio Guzmán Peralta, ese fue el mismo que cuando era coronel, supuestamente estaba encabezando un fraude en la Junta Central Electoral. Recordemos que era para elegir los temas de la alcaldía. Sí. Entonces, él denunció, salió a los medios diciendo que a él lo habían tomado, señor director, las imágenes que le mandé de la encuesta, como chivo expiatorio para, supuestamente, de que él estaba orquestando un fraude al interno de la Junta Central Electoral para que él acusara y dijera que era, como autor intelectual, el entonces candidato de ese momento, hoy presidente, Luis Abinader. ¿Qué están pagando? Luego de eso, luego de eso, a él, cuando llegan Luis Abinader al poder, entonces lo nombran, lo asignan a general, porque era coronel en ese momento, y lo nombran como director de la DGC. Ahora, tres años después, a él, por decreto, lo asignan como director de la Policía Nacional. Vamos a escuchar unas personalidades del pueblo que opinan sobre este nuevo director de la Policía Nacional, general Guzmán Peralta. Escuchemos. ... tiempo reglamentario, de modo que auguramos que el nuevo jefe de la policía, pues, haga su trabajo, como espera la ciudadanía. Guzmán Peralta, haga el trabajo. ¿Es cuánto ir? Sí. Una persona que, según se ha manifestado todo el ciudadano común y el no común, es una persona corrupta. Y lo mejor que hizo el gobierno fue cambiarlo por la razón de que también la policía no estaban de acuerdo, que un general que tiene problemas de salud, y al tener problemas de salud siempre tiene esa arbitrariedad, esa enfermedad que sufre de azúcar. Pues yo lo conocí aquí, y vi que era una persona que no tenía control ni de sí mismo. ¿Qué esperan ustedes entonces? Bueno, esperamos de que este se haga mejor trabajo, porque en realidad el TEN es una persona muy arbitraria, era una persona muy arbitraria en ese mando, y bien que haya sido que lo hayan cambiado. Frentar real y efectivamente lo que causa la violencia, la delincuencia y por ende la inseguridad ciudadana. Esto no depende de hombres. Si no hay un cambio radical en la política criminal del Estado, pueden poner a quien sea, y la violencia, la delincuencia continuará en la República Dominicana. Ojalá lo haga bien, pero repito, esto no depende de hombres, sino de una política clara, criminal, que vaya a dar al trate, con que se elimine de una vez y por todas la criminalidad en la República Dominicana. La Policía Nacional, ¿qué esperan ustedes, la ciudadanía? Bueno, que este nuevo jefe de la policía se amarre los pantalones, y que se decida por más seguridad en este país, porque aquí estamos totalmente destruidos con la seguridad ciudadana. Esperamos que este se amarre los pantalones. Gracias. Escuchamos las diferentes opiniones. Miren, mi opinión personal, el ex director de la Policía Nacional, hoy asesor en temas de seguridad del gobierno, Eduardo Alberto Ten, para mí hizo un buen trabajo. Y en medio de una reforma policial, entiendo que se ha hecho el trabajo, se ha comenzado a hacer el trabajo. Y lo digo y lo reitero, una de las promesas en campaña que el hoy presidente, en ese entonces candidato, decía sobre la reforma policial y sobre mejorar las condiciones de vida y los salarios a la policía lo cumplió. Hay que decir las cosas como son. Hoy un policía tiene... No tiene el sueldo cebolla. No tiene el sueldo cebolla. No, pero espérate. Está muy mejor valorado por este gobierno. Y lo ha dignificado. Los policías tienen una facilidad en muchos sentidos, vivienda, transporte, comida, todo. Y ahora se le ha mejorado el sueldo. Bueno, yo quisiera que fuera mucho mejor, pero para lo que tenía hoy un policía, dignamente está mucho mejor. Esperemos que este nuevo director de la policía, verdad, continúe esa línea que llevaba Alberto Ten y que los delincuentes sigan a raya, porque independientemente es difícil tantos delincuentes que andan en la calle, señores. Vamos a un corte. Antes del corte, Luis, en Cotuí declararon a los gigantes del Cibao. Sí, visitantes distintos. Visitantes distinguidos. Ya, distinguidos. Gracias a Maciel Jerez, Luis, sobre eso. Agradecer sobre eso a los gigantes que estuvieron en una de las escuelas en días pasados. ¿Eso es hoy? Sí, para ver el Mediatour que están haciendo. Y ellos iniciaron el Mediatour, estuvieron en las escuelas de la parte sur, sur de esta ciudad de San Francisco de Macorís y ahora trasladándose a la provincia de Sánchez Ramírez, donde también están visitando, principalmente que llegue este sentir y esta cercanía a los más pequeños, a los adolescentes, que pueden, Roberto, ser también los futuros representantes como atletas de la República Dominicana. Hay una matriz de comunicación en relaciones públicas. Así es. Ha estado trabajando en todas estas escuelas. Así que, gracias a Maciel Jerez, nuestra colega periodista, que también nos hace llegar a estas imágenes. Vamos a escuchar un poquito. Vamos a escuchar un poquito. Un poquito. Damele audio. 30 segundos y un chismón. Lo que es fue la posibilidad de trascender al presente. Yo tuve mucho tiempo viviendo en San Pedro de Macorís y conocí de muchos jugadores y de lo que significaba para muchos jóvenes el querer aspirar a ser un jugador ya profesional. Y que... A celebrar ya llegó el toque del mediodía. Aquí sí hay diversión.